Música Hola como estan mis amigos En este video les voy a enseñar a hacer gelatinas de leche En este caso tu puedes utilizar el sobre del sabor que tu quieras Yo voy a estar utilizando de fresa, de rompope y de nuez Es bien fácil Si te puedes dar cuenta aquí en el reverso Dice que es para un litro, o sea cuatro tazas de leche Yo en este caso nada mas voy a utilizar tres tazas de leche Esto para que se cuaje bien y para que no quede tan aguado y no se tarde también en cuajar Así que por cada sobrecito lo voy a echar tres tazas de leche La voy a entibiar, aquí tengo los vasitos en donde los voy a poner Aquí ya tengo la leche calentando Vamos a esperar a que se caliente un poquito Y en cuanto se caliente vamos a tener que vertir lo que es la gelatina Y estarla moviendo constantemente Yo en este caso yo la estoy moviendo para que no se me vaya a quemar y no se me vaya a pegar la leche Aclaro, nada mas tiene que ser calientita, no tiene que hervir Y en cuanto este ya caliente ya le vamos a poner lo que es la gelatina En este caso yo estoy utilizando seis tazas de leche porque voy a hacer dos sobres Vean amigos, ya la leche ya está calientita Así que lo voy a dejar caer en forma de lluvia Y lo mismo voy a hacer con el otro sobres Lo voy a hacer rápido antes de que se me vaya a quemar la leche se me vaya a pegar el polvo Vean amigos, ya hay que estarla moviendo constantemente Que no haya grumos y que hasta que vemos que ya no haya así de ese polvito Hay que moverle, moverle, moverle Y no hay que dejar que hierve, nada mas tiene que ser caliente la leche Como yo lo hago Acabo de recalcar que yo no soy una profesional, no soy chef, no soy experta en esto tal vez Pero simplemente les comparto una forma de como yo hago mis comidas Como hago mis postres Espero me entiendan por aquellas personas que tal vez se creen profesionales Ya saben que a veces hay personas que salen profesionales Y que no les gustan tus videos y te critican Que ya me ha pasado Por eso lo estoy aclarando amigos Y así hay que moverle hasta que se deshaga bien el polvito Vean amigos, ya ha pasado después de unos 6, 7 minutitos Y ya ahora le apague Ya nada más lo estoy moviendo por si acaso Cabe recalcar que la leche la calenté a fuego medio Así que siempre hay que estar al pendiente de la leche No se te vaya a cortar Y también no se te vaya a quemar Así que este ya está listo para vaciarlo en los vasitos de plástico que tú vayas a utilizar O el molde Y después vamos a dejarlo a que se entibien en los vasitos Y después hay que meterlo en el refrigerador Yo lo voy a meter toda la noche Vean amigos, a mi me salieron 3 vasitos Cabe recalcar que estos vasos Están muy anchos Son un poquito altos Porque la verdad no tenía de los otros Así que me salieron 3 Y voy a seguir haciendo estas gelatinas Estos sabores Voy a enjuagar mi ollita y mi palita Para hacer diferentes sabores Para que no se revuelvan Y pues bueno Voy a dejar a que me dio entibien Para meterlos en el refrigerador Y nos vemos mañana Ya que estén listas Les voy a enseñar el resultado Vean amigos Ya es otro día Y así quedaron mis gelatinas de leche Están bien firmes Estas son de nuez Y estas son de rompope Cabe recalcar que Pues ya 2 ya no las comimos Uno de cada sabor Este Y la verdad no hice mucho Porque no tenía mucha leche Así que En... De 2 sobres De nuez me salieron 3 vasitos De estos grandes Están anchos Y de rompo Pero eran también 2 sobrecitos Y me salieron 3 vasitos Espero les haya gustado Vean que rico se ve el color Suscríbete a mi canal Si te gustaron mis recetas Darles like Comparte mis videos Y deja tu lindo comentario Bye Renaissance Bye Heart Bye 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 Gracias.